¿Qué tal? Bienvenidos a Antes de que nos olviden, capítulo 1, Caifanes. Mi nombre es Gabriel Sánchez. Mi nombre es Mosco Campbell. Bueno, yo soy músico, poeta y loco. Tengo un afán por la música rock en español, especialmente los Caifanes, y de eso se trata este capítulo del programa. Del podcast, hablar de los temas de Caifanes y las letras y significados. Yo no soy músico, pero sí me encanta escuchar música, y Caifanes es una de las primeras bandas que escuché hace muchos años. Escribo ocasionalmente poemas, ensayos, pero no me considero un escritor prolífico, pero siempre me ha fascinado el lenguaje y la comunicación, y las letras de Caifanes siempre han significado algo importante para mí. Y queremos aprovechar ese espacio para tratar de desmenuzar y analizar esas letras. Básicamente esto empezó hace ya décadas, no parece, pero cuando fue la primera vez que empezamos, bueno, que conocí como el que 98, el 98 o algo así, y desde entonces luego nos dimos cuenta que teníamos una cosa muy particular en común, que era el gusto por las canciones de Caifanes, que en ese entonces todavía estaban en su apogeo, o quizá ya dirías estaban pasando de eso, pero bueno, yo digo que estaban transicionando, porque en ese entonces era cuando iban a empezar con Jaguares, ¿no? ¿Cuándo empezó Jaguares? Sí, sí, creo que la banda, pues en el 94 ya había sacado El Nervo del Volcán, que es el último disco de Caifanes, y estaban como en un periodo de transición, pero todos los álbumes anteriores, desde Caifanes volumen 1, volumen 2, El Silencio, esos estaban en una popularidad, y de ahí sacábamos mucho material para discutir y hablar acerca de las canciones de ellos. Obviamente Caifanes no necesita una introducción, por lo que ha significado en el mundo del rock en español, sobre todo en México, a nosotros siempre nos encantó el sonido, como ya mencionamos, pero la letra simbólica siempre nos llamó la atención, también siendo aficionados a la escritura, y como dije en el momento anterior, que yo escribo también ocasionalmente, Gabriel escribe mucho más que yo, entonces queríamos dar un espacio al análisis de las letras, y su significado, que siempre se nos ha hecho muy interesante, y como digo Gabriel, lo empezamos a hacer desde décadas. Sí, ya hace tiempo, y la idea al principio era, ¿te acuerdas que decíamos, vamos a desarrollar un curso, un curso para el colegio, dar un curso de estudio de las letras de las canciones, estas que son muy, para mí, muy significativas, tienen mucha profundez, ¿no? Bueno, esa no es palabra, ¿no? Muy profunda temas, Entonces, temas muy potentes, y bueno, siempre se nos quedó esa idea, entonces de ahí surgió esta idea de hacer un podcast a esta hora, porque ya después de años, de diferentes rutas que tomamos, volvimos a este tema, y decir, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo de una vez, ya, antes de que nos olviden, antes de que se nos olvide. De ahí viene el título. Y de ahí viene todo. Entonces, bueno, no somos expertos, porque yo, aunque sea músico y escritor, no somos expertos en lo que quiere decir las letras, los significados, las inspiraciones, todo eso son cosas del artista. Yo digo, el artista, el que compone una canción, tiene sus razones por hacerlo. Eso no se puede definir, pero el poder del espectador, ¿no? El que los escucha, el que aprecia el arte, el poder de uno es poder darle tu propio significado, interpretación a la letra, o a cualquier cosa que es lo que se creó, el arte que estás observando. Entonces, si estás listo, vamos a empezar por la primera canción. Claro que sí, pues sería la misma del título de este podcast, que se llama Antes de que nos olviden, un temazo. Esta canción es una muy fuerte en términos de los temas que trata, ¿no? Y como el simple hecho de empezar con Antes de que nos olviden, tiene una profundidad inmensa, ¿no? Que para mí, siendo estudiante de la historia de México, desde hace, pues mucho, hace mucho tiempo, que me introducieron a la historia de lo que es la supuesta conquista y todo eso, ¿verdad? Entonces, al escuchar esta letra, la introducción, la simple introducción, antes de que nos olviden, para mí significaba mucho. No sabía yo lo que había inspirado a Saúl, que fue el que le escribió, Saúl Hernández. No sabía que él se había inspirado en hechos que sucedieron en su vida, en la vida de su familia, en su hermana fue que estuvo presente en el Zócalo, ¿no? ¿No fue? ¿Dónde fue? Sí, en una plaza, en la Tlalocco, creo. Plaza Tlalocco, sí, sí. Había sido una protesta estudiantil antes de los Juegos Olímpicos del 68 en México. Hubo una protesta estudiantil y a raíz de esa protesta, el gobierno quiso tratar de controlar el área y al hacerlo, terminaron por asesinar a varios estudiantes. Como dijo Gabriel, la hermana de Saúl Hernández, que es el compositor de la canción, aparentemente estuvo presente ahí y ella regresó a su casa platicando el hecho y Saúl Hernández, creo que un niño él menciona, y se le quedó muy grabada lo que había sucedido ese día y años después, él empezó a escribir la letra de la canción inspirando un tanto en ese hecho. Pero, como la letra dice, antes de que nos olviden, puede interpretarse de muchas maneras y nos puede también llevar a tiempos históricos de México como dijo Gabriel de la Conquista y eso también es un significado válido a la letra y en eso queremos abordar más. Sí. Para mí, aunque, como te digo, aunque sabemos que la historia de la canción fue lo que sucedió en la vida de Saúl y su familia, su hermana, y obviamente que es una cosa histórica grandísima en México, en la historia de México, ¿no? De la historia reciente de México, que todavía se siente, todavía lo reclaman la gente, que no se, que no se, no ha dejado un legado favorable, favorable para el gobierno, para las personas en poder. Pero con todo eso dicho y hecho, de todas maneras, quizá por la etapa en la que estaba pasando yo, en mi educación, en mi descubrimiento de la historia de México, de los temas de la conquista, de los temas de la resistencia indígena, aún siguen en pie, como quien dice, de guerra, defendiendo su derecho de existir. Para mí, desde el principio, siempre tenía más sentido en ese término, en esos términos de lo indígena, de la, el choque de culturas al principio de la edad moderna, ¿no? De cuando llegaron los europeos y todo lo que sucedió después de eso. Para mí tenía mucho más, y todavía, cada que la escucho, pienso en eso, antes de que nos olviden. Ahorita, ¿qué es lo que está pasando? La, la cultura, más y más, se va, transformando, en algo más, principalmente más, como diríamos, norteamericanizada, ¿verdad? La cultura global, pero también, de otros, de otros espacios, del planeta, ¿no? Las culturas, originales, en México, y en muchas partes, se van, cada vez, borrando más y más. Antes de que nos olviden, a los indígenas, se están olvidando, se están olvidando, haremos historia, una gran historia, un gran legado, de lo que es la, la gente indígena, de, de, de los, de las Américas, sobre todo, porque yo me identifico con ello, porque vengo de eso. Sí, es como, un himno, como a la resistencia, a, tal vez, cambios que no son tan positivos, en nuestra sociedad, como, olvidándose de, raíces culturales, como bien dice la primera estafa, antes de que nos olviden, haremos historia, y, se puede, esa, esa, esa parte, y, ya sea, puede llevarse a la historia, en cuanto a, la conquista de México, cuando, se, hubo mucha, mucha supresión, a los grupos indígenas, pero, antes de eso, tuvieron una resistencia, nos aceleraron, nos adelantamos, años después, y suceden, otros eventos de represión, como, bien, hemos dicho, el, el levantamiento estudiantil, y, que el gobierno quiso, oprimir, pero, los estudiantes, antes de que los olvidaran, hicieron historia de una manera, y, lo seguimos recordando, por esa resistencia, entonces, algo que estamos platicando, hace unos cuantos minutos, antes de empezar el podcast, era que, antes de que no se olviden, si en realidad, puede ser como un himno, a la resistencia, a, a muchas cosas, y, seguimos con el, como con lo demás, que dice el texto, no andaremos de las rodillas, el alma no tiene la culpa, otras, dos líneas muy importantes, que, mencionan, que, nuestra, tal vez, nuestra identidad, o las cosas que, se nos quieren, que nos quieren oprimir, a eso es a lo que tenemos, esa resistencia, no andaremos de rodillas, y que, básicamente, es una frase que también, nos recuerda a la revolución mexicana, a lo que dijo, creo, no recuerdo, que preferible, preferible, vivir de rodillas, que, o como, preferible andar de pie, es preferible, morir de pie, morir de pie, que vivir de rodillas, o algo parecido, algo así, tú sí lo tienes bien, correcto, cien, exactamente, y bueno, y, y, la frase esa de, el alma no tiene la culpa, es, es, es una cosa, no, o sea, ¿cómo te diré?, profundísima, esa frase, el alma no tiene la culpa, fíjate, vamos a verlo, en contexto de religión, ¿ok? durante la, yo le digo la supuesta conquista, porque, es, mira, para mí, la conquista, lo que le llaman la conquista, más que nada, y los textos, lo, lo, también lo, lo indican, que, era una revolución, era una revolución, era la revolución, de las, de las, naciones indígenas, que se sentían, eh, abusadas, por el poder, del tiempo, que era, Mexica, Tenochtitlán, entonces, estaban en pie de guerra, ah, ya, de por sí, sí, cuando llegaron los españoles, no, no era como que los, los indígenas, eh, los, las naciones estaban, tranquilos, o, o, nada más dejándose, ah, abusar, ¿no?, ya estaban en, estaban en guerra, era una guerra constante, pero, el, el balance, estaba a favor, de los Mexica, entonces, había un, había una, faltaba, les faltaba algo, que impulsara, la, la, el, como la fuerza, sí, el mantenimiento, la, la revolución, que hiciera fuerte la revolución, sucedió lo mismo, fíjate, bueno, ok, entonces, llegan los indígenas, digo, los, europeos, y, se apoderan en, bueno, para mí, esta es mi interpretación, como dijiste tú, no, 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 no tenemos la última palabra, pero, para mí, ah, se apoderan del legado, de la revolución, que ya estaba, de indígena, ¿verdad?, se apoderan del legado ese, cuando cae, de Nostitlán, por escrito, Hernán Cortés, a, sus, otros, a, seguidores, diferentes personas, empezaron a escribir, la historia, que hoy se trata, como la, oficial, la historia oficial, ¿verdad?, de los sucesos, pero, la verdad es que, en todos ellos, también, esos sectos, también se menciona, la participación enorme, de los, de los indígenas, como Tlaxcala, y otros, otros pueblos, ¿verdad?, entonces, esto era, un levantamiento, indígena, era una revolución, indígena, y se ganó, por cuerpos, y armas, indígenas, ¿ves?, se ganó esa guerra, por, la participación, la participación, y la, ¿cómo te diré?, la, la decisión, indígena, de deshacerse, del yugo, de los mexicas, pero, se les robó, el legado, lo mismo sucedió, en, la revolución, de, 1910, lo mismísimo, los indígenas, las gentes pobres, los obreros, son los que, se, se, se levantaron, contra el gobierno, pero, finalmente, al final de todo, quien, acabó en el poder, otro grupo, burocrático, exactamente, no, no, no fue una revolución, que, se, ganó la gente, y la gente, la, la mantuvo, la victoria, la victoria, fue, básicamente, se la robó, los, la, la, la opresión, siempre ha sido, a cargo, de la, de los que, eh, tienen, más poder, eh, tiene efecto, por ejemplo, he estado leyendo, acerca de la historia de México, y de la época colonial, y la, la época, que, cuando llegaron los europeos, los españoles, y si, una nota muy importante, es que, si, no hubiera sido, por los colaboradores, eh, toltecas, las caltecas, y otros grupos, que, estaban en contra, de, la opresión, de los mexicas, eh, no hubieran podido, invadir, Tenochtitlán, la forma que lo hicieron, creo que, los números, los números son, como, unos 50 mil, soldados, indígenas, que apoyaron, al ejército español, que era mucho más pequeño, que no lo hubieran logrado, eran, eran de, 300 o 400 personas, que no, no, aunque hubieran traído, metralletas, si, no hubieran podido, eh, tumbar a un, poder, tan fuerte, como era Tenochtitlán, como era Tenochtitlán, y tuvieron que hacer otras cosas, tuvieron que cortar el suministro de agua, varias, bueno, eso ya sucedió después, fíjate que, una cosa que, los historiadores, y, y, personas que, apoyan la idea de, la conquista, sea, siendo parte, del legado, español, y no del legado, indígena, es, que, los españoles, fueron derrotados, sí, conjunto con, con sus, con sus aliados, indígenas, fueron derrotados, definitivamente, y lo volvieron, en 1519, los derrotaron, pero si no fue, ha sido por la, la que era la viruela, el, las enfermedades, que trajeron de Europa, que consumieron al pueblo, que, como fuego, a lo loco, este, que hasta, el Tlatuani, mismo, el mismo, Tlatuani, de, 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 de México, de Tono, Tito, Tlán, fue, fue, víctima, víctima de, de esa, de esa enfermedad, muchísima gente murió, muchísimos, guerreros, guerreros, y, y, otras personas, que, obviamente, son los que, son la fuerte, de, de un pueblo, ¿no? Entonces, fue en ese entonces, que, después de, de, que un año, o año y medio, que tuvo, Tlaxcala, y otros, aliados, junto con los españoles, que también, llegaron más, a, a personas, a unirse, a su banda, tuvieron tanto tiempo, para prepararse, para un, una segunda, un segundo atentado, que, quizá no, no, era como lo, pensaban primero, yo creo que, pensaban, bueno, Tenochtitlan es, fuertísimo, nos partieron, el hocico, la última vez que estuvimos ahí, a, vamos a ver que, yo pienso que, y esto es interpretación mía, porque, obviamente, la historia es interpretación, más que nada, entonces, pienso que, en algún momento, dijeron, vamos a ver si podemos negociar, negociar, porque son muy fuertes, obviamente, ya calamos, teníamos a todos nuestros, aliados, 50 mil hombres, y como quiera, nos, sacaron de ahí, entonces, vamos a negociar, pero, en, de alguna manera, se enteraron ya, con, con las habladas, se enteraron de que, oye, pues, la viola, empezó a, deshacer, todo, entonces, están débiles, bueno, entonces, ya, salió una táctica diferente, y si le atribuyen mucho, bueno, estamos, saliéndonos del fondo, bueno, es que, antes de que nos olviden, ha sido un pretexto, para abordar la historia de México, y el tema de la conquista, pero, sí, volviendo a lo que es, antes de que nos olviden, haremos historia, y no andaremos de rodillas, el alma no tener la culpa, todo, coinc, creo que el resumen, es de que, sí, siempre ha habido, grupos con poder, en el caso, antes de la conquista española, estaban los mexicas, que, estaban oprimiendo ciertos grupos, indígenas, entonces, esa canción, puede ser un reflejo, de ellos, también, ellos, al levantarse en contra de ellos, con, tal vez, la ayuda de los españoles, fue, una protesta, en eso, pero, sucedió, que, después, Europa, España, en particular, se, creó la corona española, el Villarrey Nato, y ese era el grupo opresor, y los indígenas, siguiendo, siguieron siendo las víctimas, de esa opresión, y para ellos, también puede ser esta canción, porque, antes de que se les olvide, esos grupos, ellos están, hicieron, y siguen haciendo historia, y se repite, como dijo Gabriel, porque, siempre en la historia, del mundo, y, obviamente, en particular, estamos hablando, en la historia de México, ha habido esos grupos, que han oprimido, y ha habido esa resistencia, pero, antes de, antes de que, tal vez, esa resistencia, acabe, con, los oprimidos, esos grupos, que han sido oprimidos, están haciendo historia, y hacen, y la siguen haciendo, por eso, nos parece un tema, tan importante, y, un legado, un himno, a la resistencia, quiero, quiero, regresar, al tema de, de, la, el alma no tiene la culpa, esa frase, vamos a ver, desde el punto de vista, de los misioneros, no, de los, que vinieron a, católicar, católicar, o como se dice, a, a convertir, a los indígenas, a la católica, a la iglesia católica, a la religión, católica, este, que se le llama, a una persona, que no, que no, es católico, o que no, cree, en, en la religión, católica, paganos, paganos, bárbaros, hídenes, como se dice, hídenes, no, o sea, haz de cuenta, que, no tienen, espíritu, no tienen Dios, son, cosas del diablo, son seres, hijos del diablo, hijas del diablo, entonces, se les castiga, por tener, creencias, y, y una espiritualidad, que no conforma con, la creencia, oficial, sí, de católicos, de, de, Jesucristo, de, de Jehová, de, de la, la Virgen, en ese sentido, me parece que esa frase, juega muy, muy bien, ¿verdad? en ese tema, aunque, como, como decimos ya, ¿verdad? Saúl Hernández, al escribir esa frase, el alma no tiene la culpa, es, es un, está hablando, de, lo que los, estudiantes, ¿verdad? quizá, quizá, la idea que tenían, de, de protestar, ¿verdad? y, y que se les castigó, por esa, por esa, resistencia, al, estatus, ¿verdad? pero, para mí, como te digo, siempre acabo, viendo más, más bien, que, más que nada, viendo el, la opresión, espiritual, que es muy, una, una parte grandísima, de la identidad, la opresión espiritual, de las gentes, indígenas, sobre todo, en la, en la historia de México, pero sí, es, es muy, es una, una serie de palabras, muy fuertes, impactantes, de las estrofas, de las estrofas de la canción, para que las tengo, para darle más, profundidad, al tema, una, una de las, una de las que, cosas que me parecen, bueno, y esto no es nada más, de la, de la canción, de, antes de que nos olviden, de Calfanes, y la manera que lo escribió, a, 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 Saúl, sino que, es una manera de, de, de escribir, y de crear, de, artistas, que en una, en unas frases, es, muy universal, lo que dice, y luego en otras frases, es algo, como personal, ¿no? Sí, sí, sí. Como, como donde dice, donde dice, antes de que nos olviden, te pondré en un altar, en un altar de veladoras, en cada una pondré tu nombre, y cuidaré de tu alma. Eso, puede también, dársele, sentido como, al legado de los, estudiantes, ¿verdad? Pero también, al legado de los indígenas, pero también, tiene un, sabor así como, personal, como que está hablándole a alguien, sí, quizás su hermana, sí, ¿verdad? Antes de que nos olviden, te pondré en un altar de veladoras, como su hermana, que fue la que, que estuvo presente, cuando sucedió, la, la masacre, en el 68, entonces, quizá, se oye, se escucha así como, algo personal, más, más allegado a él. Sí, no, la verdad, sí, porque, y ya esto no lo había visto yo antes, que sí puede ser, hacia una persona específica, que estaba en ese movimiento, la hermana de él, entonces, él, dándole un tributo, le pondría un altar de veladoras, y en cada una pondrá su nombre, y cuidará de su alma, tal vez, un tipo de oración, pidiendo para, exactamente, la protección de ella. Bueno, y ahora que dices oración, porque al final de la palabra, de la canción, ¿cómo lo termina? Sí, parece como, dice, y cuidaré de tu alma. Amén. Amén. ¿Eh? Está, está dando una oración, está dando una oración, y a quién estaría dando la oración, la, la, y esto lo vi en uno de los documentales, de esos, videos, que, él describe, cómo es que, que sucedió cuando, llegó su hermana, del, después de ver, visto los, los hechos, que llegó, histérica, llegó aterrorizada, obviamente, ¿no? Estar, estar en una situación así, ver, cómo, deshacen, a personas, ya sea, rambidas. Sí, fue, ha de ser, ha de ser, y aunque él no vio, eso, lo que ella vio, vio el efecto que tuvo, en ella, al ver su cara, al ver su, la manera de expresarse, como estaba, tan aterrorizada, me hace pensar, estar rezando por ella, por su alma, para que tenga paz, ya sea en vida, o, o después de, 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 de morir, no sé si, si, cuando la escribió, no sé cuándo la escribió, esa canción, pero, ¿qué sería de su hermana, cuando escribió la canción, él? Sí, es cierto. Tendría ella, como le llaman, PTSD, quizá, ¿verdad? síntomas de, 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 de estrés, de estrés, postraumático, exacto. Sí, porque, después de, de, de ver algo así, me imagino que sí, quizá, eso, eso le motivó también, ser parte de la canción, eso, dar un rezo por ella. Y fíjate que eso, este último párrafo, del que estamos discutiendo ahorita, como, me, recuerda lo, lo rica que es la letra de las canciones que estamos analizando, porque, puede ser una, un rezo a una persona específica, pero, también se puede interpretar de otra manera, si, me adentro otra vez a la historia, digamos, de México, y a todo lo que ha sucedido después de, ese periodo, desde hace 500, más de 500 años, aunque tú me olvides, te pondré un altar de veladoras, y en cada una pondré tu nombre, y cuidaré tu alma. De cierta manera, yo hasta lo puedo ver como una, no sé, como, una evolución, tal vez, de las creencias, prehispánicas, ya ahora adaptando un poco más, hasta el concepto del catolicismo, si puedes decir, de ahora. Poner, un, como le dicen, el, pues sí, lo que dice ahí, el altar, un altar. Y, bueno, como que, me voy a ir por muchas tangentes, es que, un poco de paciencia. Tenemos tiempo. Bueno, una de las tangentes, es hablar de, de esa, como evolución, de la cultura prehispánica, que ahora, el catolicismo, es la religión más prominente en México, cuando antes de, de la llegada de los españoles, eso no era así. Pero ahora, se practica, la del catolicismo, y ahora, los que consideramos indígenas, tienen una mezcla de esas dos culturas, y pueden, tienen, rezan, y hacen altares, al estilo, europeo, en cierta manera, pero también, con elementos prehispánicos. Y, ellos tal vez están, en esta última frase, podrían estar, llamando a sus, dioses antiguos, y pensando, aunque tú me olvides, tal vez refiriéndose a ellos, porque ahora ya, su cultura es distinta, pero esos dioses siguen ahí, para ellos. Ellos ahora, le siguen, adorando, o le siguen, haciendo culto, de una manera, más, católica, pero le siguen construyendo, sus altares de veladoras, y eso, lo he visto, cuando uno visita, tal vez, a otros, lugares, donde hay, como la cultura indígena, está un poco más arraigada, pero ves la combinación, de las culturas, de que, siguen adorando, o siguen, haciéndole culto, a los dioses prehispánicos, pero ahora, con un estilo, un poco, católico. Para mí, lo creo que es, algo rico, de cómo puedes, tomar este párrafo, y lo puedes llevar, en esa dirección, independientemente, de la otra interpretación, que también es muy válida, de que es un rezo, a una persona, individual. Y bueno, no sé si quieras seguir en este, o quieras moverte a otro, de los, Sí, pues, lo único que estaba viendo, es, la primera frase, en esa estrofa, aunque tú me olvides, a quien se refiere, aunque tú me olvides, estamos hablando, el tema es, aunque, antes de que no se olviden, como él, poniéndose en, en el sentido de, yo soy, estoy hablando por, por los que no, se les escuchó, que fueron los, los manifestantes, que, matacraron, en Tratelorco, por ellos, está hablando él, ¿verdad? esa voz, en la canción, está hablando por ellos, antes de que nos olviden, haremos historia, también, en términos de, la resistencia indígena, ¿no? está hablando por esas, esas personas, esas culturas que, olvidadas, por mucho tiempo, a propósito, no nada más que, ah, porque la, la modernidad, nos lleva, y nos, ¿verdad? en diferentes rumbos, no, sino que, a propósito, era el programa de, atacar y, disolver, o, destruir, legados, indígenas, el legado, de las culturas indígenas, ah, pues el Zócalo, que fue fundado, básicamente, con piedras de los, del templo, restos de la piedra, y el templo, quedó sepultado, sobre lo que es ahora, el Zócalo, de la Ciudad de México, y se construyeron, edificios, europeos, en su lugar, sí, y no se llegaron a descubrir, que realmente, ese era el sitio, hasta, este siglo pasado, exactamente, pero entonces, digo, ¿a qué se refiere, aunque tú me olvides, quizá, se pone, se pone, ahora, como, como llamándole la atención, a las nuevas, generaciones, sí, aunque, sí, las generaciones, que eso no se pueden, aunque tú me olvides, yo hice todo esto, por ti, sí, para el futuro, sí, por decir, es un levantamiento, que se hizo, para el futuro, para un mejor futuro, para que no llegara a suceder antes, como en la, en la, como en la cuestión de, los manifestantes del 68, en Tlatelolco, ¿quién ganó la, la guerra? porque la batalla, la ganó el gobierno, sí, la batalla, y, y no nada más, en términos de fuerza, sino también en términos de, interpretación de los hechos, en el momento, lo ganó el gobierno, lo ganó Díaz Orrás, el presidente, ellos ganaron la interpretación, la historia, pero, ¿quién ganó la guerra, al final de cuentas? Creo que, sí, pues los que, los sobrevivientes, y tal vez, me imagino yo que, el cambio que ha habido en México, hasta ahorita, que no es, no es gran cosa, si lo comparamos con otros, otros países, tienen mucho, hay muchos problemas en México, todavía, la gente, obviamente, también, lo dice, ¿verdad? en México, pero, ha habido cambios, ha habido muchos cambios, no hay un, un PRI ahorita, que está en, en control total, del gobierno, como lo era, en ese entonces, en el 68, tenían, tenían que, como, cuarenta y tantos años, o más, en poder, bueno, en los sesentas, no sé, eran como, cuarenta y tantos, casi cincuenta años, que estaban en el poder, y no se, y no había manera, de, de existir, como un, un partido, y, y ganar la presidencia, o, ganar el poder, entonces, hubo muchos cambios, ahorita, ya hay más democracia, no estoy hablando, por los mexicanos, o sea, los mexicanos, pueden, quizá, comentar, la gente, pero, como, estudiantes, de la historia, de México, a comparación, de lo que era antes, la cosa, hoy, se ve mucho más, abierto, la democracia, un poquito más, vigente, la opresión, a los estudiantes, no es como era antes, básicamente, bueno, bueno, a los estudiantes, ahora, digamos, se podría decir, que no, sería, o sea, sería muy, difícil imaginar, un escenario, donde, el gobierno, acribilla estudiantes, así, a plena luz del día, como lo sucedió, en el 68, no digo que no pueda suceder, y hay otras, ahora, en México, se podría, saliéndonos un poco del tema, hay otras, formas de opresión, que existen, por violencia, por otras, pero ya son otras, otras fuerzas, que están oprimiendo, no es el, no es el gobierno, directamente, sí, pero, si podemos, si podemos, ya que tocaste el tema, un poquito, ¿verdad? Desviarnos un poquito, simplemente al, porque también, de esto dicen, que esta, esta canción, como que va, dedicada, es más, Saúl mismo, en un, en un concierto, dijo unas palabras, sobre los 43, es cierto, es cierto, los 43, ¿verdad? Que fue otra ocasión, muy parecida, al 68, exacto, y eso sucedió, en el 2014, o algo así, sí, hace menos de 10 años, o sea, esto es, esto es, en el presente, haz de cuenta, entonces, sí, esos problemas existen, todavía, esos abusos, de gobierno, del poder, existe, todavía, pero también, existe mucho más, o sea, viéndolo, así, del punto de vista, de alguien, no observador, se ve que, que hay movimientos, de todas maneras, hay, hay libertad de expresión, más que antes, hay, más democracia, y esperemos que siga, en ese, en ese, en esa trayectoria, ¿no? Sí, y ahorita, volviendo, y viendo, la letra, veo como hay, una, dos, tres, cuatro estrofas, que empiezan con la frase, antes de que nos olviden, y la última es, aunque tú me olvides, y en todas, que dicen, antes de que nos olviden, hablan de esa resistencia, como, en el siguiente par, en la segunda, antes de que nos olviden, rasgaremos paredes, y buscaremos restos, no importa, si fue nuestra vida, otra vez, me parece una imagen, muy, muy peculiar, y pero muy, vibrante, de lo que, de rasgar paredes, como si te están oprimiendo, si quieres salir de esa, de ese, yugo que tal vez te mantiene, y lo buscar restos, ¿a qué se refiere eso? a buscar restos, eso no, no sé si se refiere, a, el resto, como buscar, lo perdido, de la identidad, es lo que yo, 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 yo estaba pensando, buscar restos, y dice, no importa, si fue nuestra vida, se refiere a que, esos restos, fueron, su vida en un pasado, que, tal vez en el presente, de esta, estrofa, está reprimido, pero al rasgar paredes, al buscar restos, que son parte, de su vida pasada, está, otra vez, volviendo, a la identidad, yo tal vez así lo vería la siguiente se me hace muy fuerte en el sentido de otra vez una imagen muy poética antes de que nos olviden nos evaporaremos en magueyes y subiremos hasta el cielo y bajaremos con las lluvias esa imagen me llega bastante porque como combina los elementos de la naturaleza el de evaporarse en magueyes no estoy muy seguro como sería biológicamente hablando pero el proceso del ciclo del agua es una libertad como se dice un creative liberty artistic liberty o sea una manera muy poética de hablar de algo que se le puede dar todo tipo de interpretación pero en si habla de un ciclo el evaporarse y la lluvia es un ciclo que aprendemos evaporarse como en la mañana en las mañanas tempranito que amanece y está el como se dice el el rocillo que queda el agua no o sea el from the park no en la mañana se ve el agua así en las plantas y luego cuando sale el sol empieza a evaporarse pero eso vuelve entonces yo la forma en que lo veo es como digamos aunque muéramos aunque pasen muchas cosas somos parte de un ciclo de vida donde lo que somos se evapora queda en el universo y vuelve a caer exactísimamente exactísima eso es un está hablando bueno para mí de la identidad lo que es la identidad verdad en la mañana es una cosa y luego te deshaces y te conviertes en en aire ¿no? en algo que se eleva puede ser referencia al alma el alma al morir ¿no? o sea amaneces estás vivo oscureces y mueres pero vuelves a renacer es el ciclo que decías y subiremos hasta el cielo y bajaremos con la lluvia el ciclo el ciclo como dicen o sea it's a non-stop cycle ¿no? un ciclo que no para que porque así es la vida así es la la humanidad entonces ¿te gustaría un resumen? o como claro vamos para cerrar bueno pues si quieres empiezo yo con el resumen como dijimos al principio esto es un experimento empezando a analizar la letra de las canciones de Caifanes capítulo 1 del podcast que le hemos titulado antes de que nos olviden y el capítulo 1 con Caifanes la letra de las canciones de Caifanes la primera canción que estábamos analizando es antes de que nos olviden que es un segundo tema del volumen 2 o segundo disco de Caifanes también conocido como el diablito y lo que hemos discutido aquí ha sido la letra y los distintos significados que se le pueden dar ya sea individuales o históricos y supongo que si escucharon todo el segmento se dan cuenta que tomamos muchas tangentes pero creo que esa es la naturaleza de la discusión y en el futuro tal vez iremos afinando detalles de cómo podríamos seguir evolucionando hablando de la evolución y los análisis de estas composiciones que para mí y en lo personal se han significado mucho el siguiente tema que pienso que vamos a discutir sería ¿cómo se llama la canción que te dije? Aquí no es así Aquí no es así esa es una de las temas que siguen que vamos a hacer y entonces a la próxima ahí nos vemos con Aquí no es así Chau Chau